No, Ferrio sigue estando en el ojo del huracán Oiga, bueno, recientemente buscamos a Sofía Caiche con respecto a todo este revolúques armado Ella menciona que no lo hizo con maldad Yo creo que es lindo cuando tú dices algo y te haces responsable de lo que dices Ella dice que no lo hizo de mala manera, o sea, que no lo hizo de mala tampoco Ya, pues que es niña de 10 años Yo sí creo que si en algún momento yo, alguien a mí me dio trabajo O alguien pensó en mí para una obra de teatro, yo le sería eternamente agradecida También leímos en los comentarios que algunos decían que era una falta de respeto quizás Cómo tú estabas haciendo, tipo Sofía Ia No, yo no era una falta de respeto a nadie, simplemente yo estaba parodiando lo que ella ha puesto en redes Señores, vayan a ver el video de Sofía Ia y cómo hace Y ella se agacha Que de gracias a Dios que yo no le hice eso porque tampoco iba a caer tan bajo Tampoco iba a caer tan bajo Ahora, ¿qué pasa con David Reynoso que no la mencionó? Justamente estaban en el en vivo, mencionó a Carolina, mencionó a Samantha, pero a usted no la mencionó Pero es que no me tiene que mencionar, no es necesario que me mencione Porque si me mencione, ya lo dije, se pelea ¿Se pelea? Después se pelea con la novia, con no sé, bueno, con la mamá de los bebés ¿Usted cree que todavía es conflicto quizás en esta relación? No, no sé, es lo que puedo yo entender si él no me menciona Usted se ha contactado con él, escribió Porque yo somos amigos O sea, si se habla Si me menciona, me encanta todavía, si me menciona se pelea, ya paren Más paren es insuperable entonces Siempre Esta obra interapiable a mí me sirvió para que la gente disfrazada de amigas Salga del hueco en donde estaban escondiditas Porque antes el tema de que me abrazas, me saludas, me seas amiga Que no sé qué, un mensajito que me escribes Y de repente sales haciendo tanta barbaridad ¿Trabajarías nuevamente con Sofía Caiche y le darías trabajo? No, ya no ¿Para qué? Los malagradecidos hay que sacarlos de la vida de uno Los malagradecidos hay que sacarlos de la vida de uno Para detrás de las estrellas ¡Luis conforme!